Urbana de concierto en Guayaquil el próximo viernes 6 de junio a las 19 en el Estadio Ramón Unamuro. ¿Sabes dónde queda? En las calles Cuenca y Los Ríos. Y nosotros tenemos la bendición, el privilegio de tenerlo aquí con nosotros. Y aparte, hoy día es el concierto. Tenemos entradas para ese concierto y lo tenemos a él también aquí con nosotros. Pero antes, veamos esta nota introductoria, por favor, para que sepamos un poco más de él. Suéltame. Hoy estamos muy orgullosos de contar con la presencia de Funky, un cantautor puertorriqueño conocido por llevar mensajes positivos dentro de sus canciones, impactando a muchos por todo el mundo. El dos veces nominado al Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum de Música Cristiana, también fue el precursor de una campaña en contra del aborto. Gracias a su tema Me Estás Matando. Luis Raúl Marrero, más conocido como Funky, considerado por muchos como uno de los artistas más respetados e influyentes del reggaetón. Y rap cristiano, hoy se encuentra con nosotros para compartir sus mejores éxitos en el estudio de De Casa en Casa. Un aplauso técnico de nosotros, por favor. Ganador no solamente de este Grammy, sino ganador de muchos corazones. Sus letras, sus composiciones han hecho que mucha gente reflexione en cuanto al aborto, en cuanto al alcohol, las drogas. Hasta la misma separación, no solamente de la otra persona, sino la separación de la relación que tú tienes con Dios. Bienvenido a mis socios. Gracias Richard, gracias. Saludo a toda la gente que está en sintonía, para mí es un honor estar aquí realmente en esta tarde. Y no ha venido solo, ¿no? No, no vengo solo, tengo un amigo directamente de España, aunque yo soy de Puerto Rico, pero tengo amigos lejos, allá en España. Y me acompaña mi amigo Kike Pavón, a quien quiero invitar por aquí. Bienvenido. Buenas tardes a todos, un placer estar aquí con vosotros, como dice Funky, el de España. ¿Qué te parece nuestra ciudad de Guayaquí, este hermoso país que tenemos en Ecuador? Bueno, de momento, hasta ahora, estamos muy contentos, nos hemos tratado muy bien, nos hemos tratado muy rico. Sí, buena gente, buena comida, combinación buena. Perfecto. Ok, hagamos la invitación al público para que puedan ir al concierto. Claro, estamos aquí porque queríamos extender la invitación a toda la gente que está en sintonía, a quien nos acompañe en esta noche a nuestro concierto. Vamos a estar en el... Estadio Ramón. Ya, eso lo aprendió más rápido que inglés. Vamos a estar allí esta noche compartiendo con la gente, llevándole un poco de alegría, le damos un poco de palabra a través de la música. Así que no sé qué es en su casa, yo sé que Dios tiene algo especial para todos nosotros aquí en Guayaquil, así que los esperamos esta noche. Esta noche no se pueden perder este concierto. Antes de presentarlos a ellos, ustedes se dan cuenta de que en este programa tenemos esa conexión y no creemos en las coincidencias, sino en las coincidencias. Están por algo. Bienvenido. Gracias. Muchísimas gracias. Es todo suyo, el escenario. Gracias. 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 Es impresionante como cada día aprendes una cosa nueva, ¿no? Crees conocer todo, pero siempre hay una cosa nueva, ¿no? Mucha gente, no hay que señalar, mucha gente dice, no, yo no me puedo acercar a Dios porque en la forma en que yo soy o lo que hago, quizás a él no le agrade. Yo tengo que cambiar. Dios no quiere que venga hecho el santurrón. Aleluya. Gloria en Dios. No, papito. Para atrás. Yo siempre he escuchado una frase que dice a la gente, no le hables a los hombres de Dios. Habla de Dios de los hombres. Habla de Dios de los hombres. Quique, ¿qué le dices tú a esos jóvenes también que nos ven? A las mujeres que de pronto han perdido y se quedaron solas con el bebé y perdieron a ese hombre que algún día les dijo amor eterno y se quedaron solas. El problema es que creyeron en los hombres. Yo creo que cualquier situación en la vida, de la mano de Dios es diferente, ¿no? No significa que no vamos a pasar malos momentos. Cuando hablamos de eso, la vida está llena de malos momentos. La diferencia es dónde te agarras. Si te estás hundiendo, si te agarras algo en bote, te salvas. Si te agarras donde no es, animarles a que se agarran al bote del Señor. Que le den una oportunidad. Yo siempre digo que si no pasa nada, pues nada cambió. Pero si se están perdiendo de la decisión más importante de su vida, que es lo que yo creo que están haciendo, es animarles y no están solos. La vida que está con nosotros todos. Exacto. 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 Es que todos hemos pasado por situaciones difíciles y siempre, yo suelo decir en este programa, hay dos opciones, ¿no? Depende de la que tú quieras o eres el héroe de tu historia o eres la víctima de tu historia y estás fregado. Así es. ¿Ok? Podemos tardar un poquito antes de irnos a la capital. No vuelvo para atrás. Yo no vuelvo para atrás. Yo seguiré mirando lo que queda al frente. No importa lo que pase, voy a continuar. Aunque tenga enemigos que quieran pararme, yo sigo mi camino y no vuelvo para atrás. Yo seguiré mirando para el frente. No importa lo que pase, voy a continuar. Aunque tenga enemigos que quieran pararme, yo no vuelvo para atrás. Gracias. Ok, bravo. Muchísimas gracias. No se olviden que hoy día, ustedes no se pueden perder esta gran cita. Nosotros tenemos el gratis. Gracias a los seguidores que te la puedes llevar. Todos los tenemos aquí. Solamente tienes que lo chistear y ahí te das ganas. Vamos a la capital. Santiago Eivis. Besos.